Este 19 y 20 de julio, el Hospital Hipólito Unano realizará la primera campaña de cirugía laparoscópica. El jefe de servicio de cirugía detalló que las intervenciones quirúrgicas se realizarán para extraer la vesícula biliar de pacientes con cálculos. Nuestra meta trazada para este 19 y 20 son 12 pacientes promedio. Fundamentalmente se van a hacer colexistectomías laparoscópicas, por esta vez en más dos procedimientos de cirugía a cargo de los traumatólogos. Raúl Calizaya explicó que el Hospital Regional cuenta con dos modernos equipos laparoscópicos adquiridos en diciembre del 2012. Este procedimiento permite que el tiempo de recuperación de los pacientes se reduzca debido a que los cortes para la intervención miden menos de un centímetro. Pequeñas incisiones, una en la región umbilical y otras en dos sectores diferentes de la pared abdominal e introducir una óptica, o sea, es una cámara finita que permite identificar estructuras y una vez a través de esta cámara proyectar la imagen al monitor y nosotros introducimos por los otros dos trócares instrumental especial para hacer la extirpación de la vesícula en sí. Por el reducido cupo de pacientes, Raúl Calizaya invitó que los interesados puedan realizarse los análisis preoperatorios en los consultorios 2 y 3 de cirugía general del Hospital Hipólito Unánue. Indistintamente sean pacientes asegurados o no asegurados, tienen la oportunidad de acceder a este tipo de cirugía. Si se presentan más, los primeros que lleguen, estos serán los beneficiados, entre comillas. Pero si es que quedasen pacientes, no lo duden, haremos otra campaña con la intención de cobertura de demanda insatisfecha a los pacientes. Con estos modernos equipos adquiridos, desde diciembre a la fecha, el Departamento de Cirugía ha intervenido a más de 200 pacientes. ¡Gracias!